Hola amigos y amigas Vamos a ver un video de Clash Royale El día de hoy les mostrare como se va a jugar como les mostrare como mejor Royale El día de hoy vamos a dar consejos para ganar Usted le tiene que elegir al caballero A ver el dragón A ejército de esqueletos A ejército de esqueletos A ejército de esqueletos tiene que elegirle si quiere ganar partiditas o si tiene que elegirle o si a rompe muros y quiere ganar partiditas Esa es la única que yo le pido Bueno ahora vamos a ver que va a jugar Amigo 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 la rilla de la 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 ¡Suscríbete al canal!